Estoy ocupado, ¿es importante? Creo que sí. Sea breve. William, respecto a lo del cabo de Hornus. ¿William? Ni señor, ni capitán. ¿William? Los hombres no están de acuerdo. Ah, ¿no están de acuerdo? ¿Están al mando de la Bounty? Podrían estar los insistentes. ¿Le importaría repetir eso? Ellos podrían tomar el mando. ¿Me está amenazando con algo? Es solo una pertencia. Ah, ¿con qué rumores? Sí, no. Hay miedo. Creo que la ruta del cabo de Hornus es la mejor y es por donde vamos a ir. ¿Algo más? No haga azotar a Adams. Se ha insubordinado, cobarde e insubordinado. Ha temorizado a los hombres. Yo no soy la causa del miedo, ha sido él. Así que será azotado. Y bordearemos el cabo de Hornus. ¿Teme al cabo de Hornus, señor Cristian? ¿También es un cobarde? ¿Tú? 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 Nada de muertes. Solo Blanc. Nada de muertes. Le dejaremos a la deriva. Cristian va a tomar el manto. Estás con nosotros. Despertad, despertad. Vamos a tomar el barco. Despierta, despierta. Calla. Cristian va a tomar el manto del barco. Vamos a tomar el barco. Vamos a tomar el barco. Estás con nosotros. ¡Fraya! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Arriba! Hola, frayas. Levántese. Señor Blay, levántese. ¡Arriba! ¡Arriba! En pie. ¿Pero qué están haciendo? Patadle. ¿Qué hacen? Señor Cristian. ¡Cállese! 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 ¡Señor Cole! ¡Eres un maldito cobarde! ¡Vamos, a la despierta! ¡Señor Cole! ¡Silencio! ¡Les colgarán por esto! ¡Vamos, Nelson! ¡Arriba! ¡Hemos tomado el barco! ¡Hemos tomado el barco! ¡Hemos tomado el barco! ¡Tenemos a Blay! ¡Subida! ¡Fierta! ¡No sigáis! ¡No sabéis lo que estáis haciendo! ¡No sigáis! ¡Aisla! 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 ¡Cállate! ¡Aisla! ¡No sigáis! ¡Ves a risa! Estáis loco, Quintal. ¡Te ahorcarán por esto! ¡Hola, Quintal!